muchachos quedamos atrapados aquí en este barco ya no tiene gasolina y tenemos que construir uno para rescatar al señor mario esta cosa que ustedes ven es el blue señores y es el bloque está esperando ahí a que me baje y me trague mario está de ese lado pero tenemos que encontrar cositas para tener que encontrar cositas por todo el barco para construir un bote antes de comenzar muchachones les iba a comentar que bueno abrir un nuevo canal vayan a suscribirse es un canal que bueno a lo mejor muchos quieren ser youtubers entonces ahí les voy a dar consejos les voy a dar tutoriales sobre cómo hago yo los vídeos y bueno como otras cositas totalmente gratis ok si alguien quiere ser youtuber o grabar vídeos les dejo ahí el canal por favor suscríbase es un nuevo proyecto que estoy empezando pero les guste y vamos con el vídeo bueno lo primero que vamos a hacer es estos señores aquí el tablero dice vea las zonas para encontrar pistas la primera zona es lo que sería no sé es lo que sería un como barco creo que es esta zona de aquí la segunda que es esta hay un 4 y es adentro como de un camarote y la 3 parece que estamos abajo del barco si también la 3 está bajo el barco entonces la primera vamos a irnos de este lado creo que es aquí no a ver si si es aquí hay miren que me compré unas cervecitas para echarme son cervezas sin alcohol obviamente miren vean el grupo enorme vean el grupo enorme nombre no inventes bueno aquí supuestamente hay algo me imagino que hay que pasar el parkour este si nos caemos ya valió vamos al barco vamos al barco no me ha visto no me ha visto y nos caemos al agua esta cosa nos detecta y nos mata está esperando ahí el vato a ver ayer que hacemos un pequeño parkour uy súper hoy si estoy muy bien para parkour está ha sido un calor exagerado vean aquí hay iron ingot vale vamos a ir vamos a ir ya se está moviendo la cosa vean se fue para allá no sé qué está haciendo pero creo que hay veces ahí es el parkour ese es un parkour muy sencillo de señores muy muy sencillito hacemos por aquí lo pasamos por acá listo perfecto y ya llegaríamos tenemos hierro señores tenemos hierro zona 1 completada entonces vamos a irnos a la zona número que dice que camina sobre la tabla vamos a ver a la otra es un camarote entonces los únicos camarotes que hay aquí sería abajo de esta cosa y estas dos zonas a ver vamos a ver aquí capitán bedroom aquí miren aquí está pero abrimos esto no a ver aquí hay una flecha una pista ok hay que encontrar esta cosa para craftear el bote vamos a ver dónde está esa cosa vamos a ir a 100 f5 estar aquí adentro a ver déjenme ver si estará aquí adentro aquí hay otro cofre no hay nada parece que esa zona no hay nada vamos acá arriba y encontramos la vaina esta que es como un crafteo ok miren ya tenemos esto nos falta un pequeño bote y lo demás ajá dónde podría estar la otra vale vamos allá abajo porque esta zona de aquí en esta zona es la de abajo les vamos a ir acá a ver aquí está y aquí espacio no no Del salvavidas gigante Es este, ¿no? A ver, este salvavidas Ok, hay que completar la tablita Completar la tablita, a ver, ahí está Completamos, completamos, completamos Vamos completando No hay parkour de momento Vamos completando y aquí bajamos esto A ver si no viene el blue No, vale, vamos ¡No! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡No inventes, no inventes! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Qué susto, amigos! ¡Qué susto! ¡Ay, que no te pases! A ver, aquí Tenemos el coso pequeño Y los vidrios Ahora lo que vamos a hacer es ¿Qué hacemos más? ¿Qué hacemos? Estamos aquí Estamos aquí en esta vaina Pero no sé qué hacer ¡Uy, aquí tiene algo, vean! ¡Uy, aquí tiene algo, qué ruido! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Ajá! Tenemos que... A ver, vamos a llevarnos la foto Porque no logro diferenciar Esta parte del barco ¿Qué es esta parte del barco? Por favor, en los comentarios Me ayudan, por favor ¿Qué es esta parte del barco? Voy a ponerme aquí Sobre la tabla Y me dicen ustedes Ahí hay una pequeña isla ¿Ya vieron? Ajá No entiendo ¿Cuál es la parte de esta del barco? A ver ¿Cuál es la parte del barco? A ver, por favor Ahora mismo Denle Alto al video Y me ponen en los comentarios ¿Cuál es la parte? Porque yo no entiendo ¿Serán las velas? ¿Será abajo? ¿Será por aquí? Voy a comer un poco de pastel Ya que me lo dejaron aquí Esto está muy extraño Señores Demasiado extraño Ajá Vamos a ver si ahora Si puedo hacer el Ok, ok Vean Aquí estoy Y ya puedo craftear El barco Ahora el barco No sé cómo ponerlo La verdad Pero creo que ocupamos Gasolina o algo así Ahí está la La isla Donde tenemos que ir A ver A Mario No sé qué está haciendo esta cosa Miren, ahí está parado Como esperando ¿Saben qué? Está haciendo la técnica Mica de lag ¿Saben qué? Uno se pone así Y el otro piensa que Le dio lag Y te viene a pegar Y le pegas Entonces vamos a poner esto aquí Bueno, no sé si era esta vaina Pero había un pequeño problema Y no podía Bueno, agarrarlo Entonces, a ver No tiene combustible Esta cosa no tiene combustible ¿Eh? Ah, ¿cómo lo agarró? Le doy clic aquí ¿Cómo le doy? Ah, ok Ahora lo vamos a aventar por aquí Miren Vamos, vamos a bajar allá A ver, a ver si podemos bajar Esperen, esperen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, amigos Vamos Ahí Soy súper fuerte, amigos Soy súper fuerte Vean A ver, ahora vamos a bajar No Vale, vale Ah, que perfecto Soy súper fuerte Fui al gym Vale, entonces lo que vamos a hacer Es aventarlo Afuera del salvavidas Ok Ok, a ver, salvavidas A ver, salvavidas Fuera Listo Ahí está nuestro bote Ahora vamos a ver si funciona O es que le tenemos que hacer algo A ver si nos podemos saltar No, no funciona ¿Saben qué? Tenemos que Tenía razón Tenemos que encontrar Una, una vaina ¿Cómo se llama? Tenemos que encontrar Combustible Sí, tenemos que encontrar combustible Y creo que va a ser En esta parte Sí, esta parte ¿Qué les digo? Va a ser La parte del combustible Ahora Yo creo que ya sé Dónde Puede estar Sí, sí, sí Ya sé dónde Creo que puede estar Esta cosa va a estar aquí arriba Señores Va Aquí no hay nada A ver Esta parte No se parece No se parece Uy, ya vi dónde Ya vi dónde Es una vela Miren Es una vela Si se dan cuenta Miren Es una vela Aquí, ¿ve? Una vela Entonces es para arriba Vamos a tomar Nosotras de estas Uy Oye, ey Oye, ey ¿What? Me tomé la cosita De estas Y ya me está Uy Estoy viendo cosas Estoy viendo cosas Muchachos Estoy viendo cosas Bueno, vamos a ir arriba Y creo que esta cosa Es aquí, ¿no? Espero que sea aquí, señores Espero que sea aquí Ok Eh, sí es esta, ¿no? A ver Sí, sí va a ser esta Sí va a ser esta Entonces esto Lo agarramos Y vamos a ir a llenar Nuestro bote De gasolina Vean cómo bajo Vean cómo bajo Me golpeo Sí, claro Vamos otra vez a la rampa Corre, corre Vamos a la rampa Caminale Puedo aventarme Desde aquí, ¿no? Voy a aventarme Desde aquí Nada más que el blue No me vea Porque si no Si estamos perdidos No viene No viene Ok, ok, ok Perfecto Ahora vamos a llenar esta cosa Pero cómo lo lleno Cómo lo lleno Cómo lo lleno Eh, creo que tiene una cosita ahí Esperen, esperen, esperen Miren Ahí, ahí, ahí Ahí, dale Dale, Keo Dale Mira, se está llenando Se está llenando Se está llenando Vamos, vamos Listo Ahora sí, a ver Ahora sí Muchachos Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a rescatar a Mario Nada más déjenme ver A ver Vamos a pasar aquí Que el blue No nos persiga Creo que está lagueado Mira Eh, pasamos el Nacuola, amigo Está lagueado el vato, creo Uy, está lag Está lag el amigo Miren ahí Qué rollo Tiene un pollo en la boca Qué rollo Espérate Espérate Le vamos a pegar pollo Toma pollo Toma pollo Uy No inventes Qué rollo Qué es eso A ver ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Porque hay un pollo En la boca del blue Qué rollo O es para que nos metamos A ver Es que miren Está súper enorme No inventes A ver Vamos a pegarle al pollo Otra vez Otra vez Végale al pollo Ahí está, ahí está el pollo Ahí está el pollo Va para atrás Va para atrás Qué rollo Vamos a ir a ver Si Mario está, eh No inventes Qué miércoles Hay un pollo ahí Vale, aquí está Mario Aquí está Mario Entonces lo que vamos a hacer Es agarrar a Mario Y vamos a ver Si Vamos a agarrar a Mario A ver, Don Mario Bueno, Don Mario Déjese agarrar Por favor En buen plan No, no hay mal plan Déjese agarrar a Don Mario Déjese agarrar Hombre ¿Por qué no se deja Agarrar a usted? ¿Por qué no se deja? Uy No No Vámonos Don Mario Ahí se queda Yo lo quería Lo quería ayudar, eh Pero usted es Demasiado Salvaje Demasiado salvaje No inventes Qué rollo A ver Nada más Déjenme ver Uy, esta No me había dado cuenta Miren Por aquí está esta cosa No nos hace nada El bluff ¿No? Uy, muchachos Se movió Se movió ¡Ah! Pero No, corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, mira Ahí va, ahí va Se movió esa cosota No inventes Y Don Mario A ver si se le pasó El coraje Al vato A ver, a ver A ver, muchachos No, vámonos Vamos a convencer a Mario Hay mucho pollo aquí, eh Demasiado pollo Don Mario Ya se le pasó Ya se le pasó ¿O no?